Música Y por qué vengo del eco Me nega la luz del día Y se me hace que tu esperanza Se pasó lo que había Por estar en la vacancia Perdi un amor que tenía En la piel muy chiquitita Estrellita del puente La nube colorada Si tienes amor pendiente Fue de la libertad Ya llevo el que está consciente Y el que no consiente nada Y por qué vengo del eco Me nega la luz del día Y se me hace que tu esperanza 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 Es que tu esperanza Y se me hace 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 que tu esperanza Yo no te pido Mi amor, mi caridad Y no te pido nada Y se me hace que tu esperanza ¡Eso es mi hijo! ¡Cuatro meses! ¡Me voy a estar contigo! ¡Cuatro meses! ¡Me voy a estar contigo! ¡Contigo con otra y otra! ¡Otra! 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 ¡Yo no te pido! ¡Mi amor! ¡Mi caridad! ¡Yo no te pido!